Hey, wake up, hey, sean bienvenidos a la copia de la copia de la copia de la de Fall Guys Aquí estamos entre no sé cuántas personas, pero somos huevos El juego se llama Agee Party Sí, no sé, es un juego de huevos con temática de Fall Guys Eso sí, está un poco trabado porque literalmente no sé contra quién estoy jugando Capaz que estoy jugando contra alguien que es de China y yo acá en Latinoamérica Eso sí, o sea, va como medio... medio XD Porque no sé dónde están los servidores, mira cómo va trabado, amigo Un montón de huevos Me voy Amigo, contra quién estoy jugando Espera, está cargando, me sale el de este boludo de... Espera, está cargando un momento, mira Amigos, estoy al lado del... ¿cómo se llama? del modem 100 de latencia, 100 de latencia, o sea, 100 de ping, o sea... Y esto es... Y esto es el nuevo juego de... El nuevo juego que está intentando imitar a Fall Guys y a Stumble Guys Un juego el cual va re mal, o sea, va muy mal, o sea, vamos a ver si se os va de la vea Voy a llegar a la meta Voy a llegar a la meta, voy a llegar a la meta, un paso Ahí está Soy buenísimo, pa Se me trabó, claro que sí ¿Por qué no, amigo? ¿Por qué no? Vamos a hacer que se trabe otra vez Es lo más raro que me ha pasado Entonces, no sé qué hacer Aquí, mostrando los juegos que aparecen por ahí Así soy yo, un grande Una persona humilde, mostrando los juegos que nadie jugaría en su vida Parece que va más o menos bien, o sea Parece ser que las personas que causaban la hit se fueron Mira, me puedo hacer bolita y puedo ir rodeando como si fuese Sonic para su empresa ¿Ese qué? ¿Tiene una cuerda? Oye, un agujero negro Ah, sí, también hay habilidades las cuales se las puede lanzar Lo lancé re mal, amigos Lo lancé a la pija No sé, lo lancé a la pared O sea, soy tonto Soy tonto y de chiquito me daban leche Que en polvo Bueno, pues sí, o sea, ese es el juego O sea, literalmente es un Fall Guys O sea, no te puedo mostrar, no te voy a decir Mira, esto es lo que... No, o sea, ya todos sabemos que es Fall Guys Ya jugamos también Stumble Guys Bienvenidos a AQ Party Y va a hacer huevos Va a hacer huevos corriendo Y eso está bueno, ¿eh? Poner habilidades que te puedes encontrar en el camino Y usarlas para tu beneficio o en contra de tus rivales O sea, eso... Eso sí me gustó Los servidores, no sé de dónde se están haciendo Ahí vi una persona que escribió Escribió en japonés, hermano Esto es otro nivel Estoy jugando contra asiáticos Eso no es justo Yo no sé si lo estoy ganando Increíble Ender, pero son bots No cállate de esto Y soy buenísimo El juego apenas salió O sea, salió apenas O sea, así que De los servidores y todo eso De los bugs No le podemos quejar nada O sea, no nos podemos quejar Porque literalmente salió Hace... ¿Qué? ¿Una semana? Amigo Uy Mira, si logro ganar Soy yo aquí El mejor jugador de este juego O sea, con lag y todo No escucho yodos No escucho personas Que vengan a ayudarme Diciendo No, esta persona puede... Yo soy el mejor jugador Yo sé lo que te digo Tranquilo Dos horas después Y vamos a Tren de mente No sé qué es eso En mi vida he jugado eso Ayer lo estaba probando Para ver qué tal iba Iban bien ayer Ayer iba bien Y eso es lo que había Más viento que ahora Uy Uy Uy, hermano Uy, casi me caí Ok, ¿puedo agarrarlos también? ¿Puedo agarrar a mis contrincantes? A ver No, no voy a agarrarlos Es que yo tengo lag Tienen ventajas sobre mí Obviamente Si los agarro Voy a morir Venga aquí, hijos de... O sea, no sé O sea, los veo teletransportándose O sea, realmente Ustedes también los vienen igual ¿Qué? ¡Soy la bomba! No sé qué acaba de pasar Acabo de explotar, hermano Y ya nomás Quedamos tres Y de los tres Nadie se muere No, no Me caí con mi propia... Me caí Me caigo Me caí Mira qué bonito se ve, hermano Mira Mira eso Tienes una mala conexión De retergómenes que tú haces Amigo Yo No tengo una mala conexión O sea, a ver Deja reviso No No tengo una mala conexión Ya revisé Son tus servidores De mi... A ver Partida Mostrar optimización de red Ya lo activé Abundonar Ok, acelerador de juego Y... Acelerador de juego Dos horas después Individual Es que como te digo Que no quiero, apa A ver Bueno, sí Vamos a jugar Para eso venimos Para probar el juego Mira mi huevito Que bonito Parece que va mejor Sí, va mejor Va mejor Ok Ahora sí te puedo demostrar Mis grandes habilidades Amigo Que todos se están estrellando Es como Fall Guys Todos son... Atentos a estas habilidades Ok, ya acabó la partida De los 24 que habían Solo se clasificaron 9 O sea, estuve viendo Viendo toda la partida Y literalmente Nadie pasaba O sea, todos se caían al vacío No sé por qué No sé si no sabían jugar Pelea de la vez No sé qué es eso Pero Pero vamos allá Activé La aceleración de Wi-Fi Amigo Funcionó O sea, va perfecto Toma 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 Concha de tu madre Pescalazo Toma Toma Ese se subió Se mató Bueno Me comí la bomba Yo solo No Nadie me obligó O sea Toma Toma Malísimo Me están lanzando bombas Zapa ¿Yo qué hago? Eh, creo que Gané 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 Felicidades Shindy Felicidades Felicidades Que bonito Mi huevo Suena mal Pero Así son O sea, son huevos O sea El juego te dice eso Mira, ves Ah, qué guante Pero sí, o sea El juego te dice así O sea Son huevos Mira, huevo de perdiz O sea Es que yo no lo digo Yo no lo digo por decir O sea El juego te obliga a decirlo Son huevos Pero bueno He ganado Soy el mejor jugador Nadie lo puede discutir Todos estamos de acuerdo Que el mejor jugador aquí Soy yo El sé Se ponía ahí Como si fuera El único jugador Del mundo Sí, sí Así es Ok Me pregunto Si puedo vestir A mi huevo No sé cómo llegué aquí Pero solo sé Que es un nivel De otro jugador Alguien creó este nivel Por cierto Déjale abajo la música Alguien creó este nivel Y no sé De qué trata Literalmente Solo color Literalmente 49 minutos Para qué Exactamente Para que se termine Si son 49 minutos Entonces no Verdad O sea No voy a estar aquí Toda la vida Pero No sé O sea Me da curiosidad Para saber qué es esto Bueno No sé si este es el final A ver ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ok Voy a intentar llegar al final Ah mira Acá estaba el final Y yo me fui para otro lado Soy tantísimo Ok No sé Qué acabo de pasar No sé qué acabo de jugar Pero Lo acabo de pasar Primero en el mundo Claro que sí Como siempre Bueno Pues yo creo que Hasta aquí Voy a dejar el video Ya mostré De qué se trata el juego Y ya no sé Qué más mostrar O sea Ya literalmente Esto es todo el juego Así que pues Pues nada Pues nada gente Yo soy Ender Y ya está Hasta aquí mi huevito Mira mi huevito Adiós Adiós Gracias por ver el video.